Una manifestación de la Procuraduría hacia el Gobierno Nacional respecto a las expresiones o manifestaciones que en este periodo electoral se pueden realizar que podían afectar de alguna manera el proceso electoral y su tranquilidad. Manifestar, por ejemplo, que la Procuraduría y la Fiscalía son responsables de que la primera línea no esté libre es una afectación grave para nuestro Ministerio Público y nuestros interventores, nuestros delegados que intervienen ante los procesos penales mientras que solo actuamos bajo la Constitución y la ley y la decisión en ese sentido sobre la libertad única y exclusivamente en nuestro país lo tienen los jueces de la República, en ese caso los jueces de control de garantías. Nuestros agentes del Ministerio Público son los mismos agentes que van a actuar en todo el país dentro del proceso electoral y ese tipo de manifestaciones pueden incidir o afectar el buen funcionamiento e incluso la seguridad de nuestros agentes del Ministerio Público en todo el país. Entonces, lo mejor es ser muy cuidadosos todos los actores de este proceso en las manifestaciones que hagamos frente a la posibilidad de incidencia en la seguridad que es lo más importante en este momento. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.